Bueno, en mi caso particular, yo fui al campeonato mundial, se realizó en Villa Langostura hace 20 días, campeonato mundial de máster, bici de montaña, especialidad cross, y bueno, tuve la suerte de quedar décimo en la categoría, así que, linda, linda experiencia, emocionante, la carrera, el circuito, la envergadura, todo, muy lindo, muy... Un importante reconocimiento este que hay de la comunidad en general, los vecinos, tus amigos, la gente que te sigue hace tanto tiempo junto al deporte, pero también esto, ¿no?, el mismo municipio. Sí, sí, agradecer, tengo tantas personas para agradecer, al municipio de La Falda, a Desirea, a la municipalidad de Huerta, y a mis amigos que en un principio yo no iba a ir al mundial porque, bueno, mis circunstancias personales hacían que, ¿cómo es?, que no tenía que dejar a los chicos solos varios días, entonces no podía, y la parte monetaria también, entonces mis amigos, gracias a ellos, empezaron, no podía faltar y se movieron y empezaron a buscar y después me noté en lista de espera. ¿Le volviste con creces eso? Sí, 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 gracias a Dios, fue un lindo premio a tantos años de andar en bici, una satisfacción, una emoción muy grande por dentro. Yo venía haciendo buenas competencias, veníamos de cara apuntando al desafío Río Pinto, veníamos de hacer un secto en la general de Vuelta a Altas Cumbres, después estuvimos corriendo en Catamarca, una carrera de ruta por cuatro etapas, también hicimos octavo en la general y veníamos de cara al Pinto, llegábamos en buenas condiciones y pudimos lograr un quinto puesto en la categoría profesional y general. ¿Qué significa para vos este reconocimiento oficial de la ciudad a tu desempeño? La verdad que me parece grandioso, me parece que empiecen a apoyar a los deportistas, no tanto clubes, sino más individuales, que por ahí nos cuesta más porque estamos como solos apoyándonos, es más difícil conseguir cosas, así que está muy bueno que nos reconozcan por estas cosas. Cristian, dos preguntas en una, por un lado preguntarte qué edad tenés, porque tenemos un muy jovencito, y por otro, qué tanto ejemplo significa esto, tener a Walter al lado, ver que es otra generación y que tiene también estos logros enormes. Sí, como te digo, venimos creciendo, ya los chicos vienen de hace muchos años ya, peleando, siempre hacen segundo, tercero en su categoría, más tercero en pintos. Bueno, mi viejo también compite con él, así que siempre están ahí y siempre los veo y veo el esfuerzo que hacen todos, que todos hacemos, ¿no? Porque la verdad es mucho, mucho esfuerzo, contancia y, bueno, sacrificio. ¿Cuántos años tenés? 26 años. ¿Para vos el reconocimiento oficial de la ciudad? Muy lindo, muy lindo y, bueno, me alegro que sea así y, más que todo, apoyar a los chicos jóvenes como él y como varios que están como él para el auge del deporte en la localidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!